Esta vez de GameMax, el modelo Hero. Bueno gente, ahí lo sacamos de la caja, ahí tenemos el GameMax, sí, la verdad es que se ve muy muy bonito. Tira esta bandita que tiene ahí roja, está muy bonita, continúa hasta por ahí, sí, de pasada. Ya les muestro un poquito el frente, que ahí tenemos los dos puertitos USB y los dos jacks de conexión. Por lo que veo es todo micro perforado arriba, muy lindo como para dejar ir el calor. Acá adelante a los laterales los veo ciegos, así que la única toma de aire, la rejilla, pasará por acá por el centro. Por uno de los costados tenemos esta ventanita, la verdad que tiene un diseño raro el GameMax, pero me gusta, me convence. La posibilidad de poner un fan de 80 por acá atrás, cuatro bahías de expansión que tiene, la fuente por acá abajo. Y del otro lado es plano, no tiene jorobita para hacer gestión de cables, así que lo vamos a ver. Seguramente está un poquito retirado hacia adelante para que nos deje poner cables. Vamos a verlo por debajo, gente, sí, unas patas de generosa altitud con unos huequitos como para poner goma, pero no las trae. Y acá tenemos un filtro, una malla antipolvo para que respire la fuente, pero de metálica. Ahí tenemos el diseño, la verdad que muy bonito, sobresale, sí, de GameMax, muy muy bonito. Tapa de acrílico sin tono, completamente transparente. El acrílico se puede retirar porque es una bolsita común y corriente, con todos los tornillos comunes y corrientes. Pero trae una boludez que está buenísima, que ojalá todos los fabricantes se les prendan la lamparita y los traigan a estos. Este aparatito para sostener la placa de video, con lo cual no es ninguna boludez. ¿Sí? Muy muy lindo, muy bien la gente de GameMax. Tiene como tres guías adaptándose a los diferentes tamaños de la placa, ¿sí? En caso de que tengamos una más larga, lo corremos para aquel lado y eso. Les cuento gente que viene con un solo ventiladorcito de color rojo. Bueno gente, acá tenemos como una rejilla de ventilación para los discos rígidos que van acá atrás. Que ya se los voy a mostrar cuando gire para aquel lado. Posibilidad de hacer gestión de cables por acá, por acá. Tiene todo este hueco detrás del micro. Por ejemplo, gestión de cables por todos lados. La verdad que en ese sentido está maravilloso. Acá nos vino como un velcro, ¿sí? Que se sale, pero vino como un velcro para agarrar cables. Y también muchísimos, acá tiene otro, muchísimos lugares para agarrar, pasar cables por todos lados. Trae unos carry, a ver si se salen. Estos se deben sacar de por acá, estamos. Y en uno de ellos, son muy muy flexibles. Para poner dos discos SSD o discos de 3, de 2, de 2,5 pulgadas y de 3,5. Tenemos posibilidad de poner dos fans de 120 más acá. Bueno gente, entonces les saqué el frente. El frente, la parte de arriba, el top, ¿sí? Que va a presión. Ahí se los muestro. Posibilidad, esperen que no me quiero hacer sombra, de poner dos fans de 120. Y ahí como lo ven, totalmente micro perforado. Solamente tengan en cuenta cuándo lo sacan. Que aflojar un poquito los velcros, ¿sí? Para que los cables vayan por arriba. Nada más. Después, genial. Y ahí ya ven el USB 3.0, 2.0. ¿Sí? Esto va a presión, con lo cual está buenísimo. Encaja un poquito ahí. Encaja uno dentro de otro. Ahí estamos. ¿Sí? Y después baja. ¿Sí? Y ya estamos. Tenemos... Ahí estamos. Y le aprovecho y le saco el frente de adelante. Que este sí, gente. Tenemos solamente la rejilla de aire por ahí. Pero, y está muy lindo. Tenemos posibilidad de poner tres fans de 120. Así que me parece un gabinete chiquito, compacto. Al estilo del Centei X10, del Cylon Midtower. Un gabinete compacto, copado. Van a poder meter una gráfica bien larga. Van a poder poner lo que quieran adentro. Y tiene una estética muy, muy bonita. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado.